Lo de hoy, esta mañana la Secretaría de Salud en la conferencia de prensa del presidente López Obrador dio una gran nota. A partir de hoy y ya desde ayer por la noche, pero ahorita lo están anunciando hoy muy temprano a las 7 de la mañana, usted si ya se vacunó puede tener su certificado de vacunación. Sí, ya hay en México un certificado de vacunación con tecnológicamente todo lo que requiere para garantizar que usted diga cuándo se vacunó y qué vacunas obtuvo. ¿Cómo puede hacerlo? Tiene que entrar a la página cv, certificado de vacunación, cvcovid.salud.gov.mx, cvcovid.salud.gov.mx y ahí se registra con su nombre, con su curva y ahí le van a mandar un correo donde usted va a poder tener precisamente un certificado de vacunación con la QR. Esto es una garantía de que ya está vacunado. Pero además, otra buena noticia, también empezó ya el registro de los mayores de 18 años. No va a ser rápido, advirtió hoy la misma Secretaría de Salud, el subsecretario López-Gatell, que va a bajar la entrega de vacunas en las siguientes semanas porque hay cambios en las plantas productoras de vacunas, concretamente la Pfizer, pero se va a seguir vacunando. El hecho es que los mayores de 18 años ya se pueden registrar y esperar en el momento que les vaya a tocar. Faltan los de 30, así es que va a tardar, pero ya el registro está abierto a partir de hoy. Déjeme decirle, además, que también López-Gatell advirtió que México está viviendo ya el tercer repunte, es decir, la tercera ola de COVID. No hay ni tantos hospitalizados, ni tantos fallecimientos porque están funcionando las vacunas, es lo que dijo esta mañana el subsecretario. Así es que aquí en Puebla llegaron ayer, de este fin de semana, muchas menos vacunas de las que se esperaban. No hay plazos de cuándo va a empezar nuevamente. Se va a reactivar la vacunación en Puebla. Están esperando que COFEPRIS dé el visto bueno a un lote de vacunas. Así es que estaremos pendientes en el caso de la vacunación en Puebla. Por otra parte, déjeme decirle que ayer la Comisión Instructora de la Cámara Federal de Diputados avaló por unanimidad el desafuero de Saúl Huerta, el diputado federal poblano acusado de violación de dos menores de edad y que la Fiscalía de la Ciudad de México le sigue un procedimiento. A él por unanimidad se determinó. Y también a Mauricio Toledo, que es diputado federal electo por San Martín Texmelucan, procedió el inicio del desafuero. Tendrían que llevarlo al pleno, son procesos largos, pero en ambos casos se está hablando ya de desafuero. Por otra parte, la Universidad de las Américas Puebla, mientras el Consejo de Estudiantes, el SEUDLAP, demanda la salida de los policías de su campus. Déjeme comentarle que el patronato, el nuevo patronato, se reunió con la Secretaría de Educación Pública para garantizar que sí habrá clases en este ejercicio, que ya sabe usted que hay una gran incertidumbre de alumnos, padres de familia y pues académicos de la UDLAP. Pero vamos a ver hasta dónde llega. Y por otra parte, el día de hoy, Contraréplica publica información adelantada de la auditoría que se lleva, en la cual se encuentra vinculaciones del rector Derbez con abogados de la familia Jenkins-Landa. Así es que vamos a ver esto, asunto procedimiento continúa. Por otra parte, ayer ya está el zócalo, pero no está reabierto. Se quitaron nada más las maderas que lo cubrían. La verdad es que hay molestia de la gente porque no puede pisarlo, porque no puede pasarlo. Y hoy continúa cerrado. El asunto es que continuarán las obras pendientes que están ahí y que incluso generaron mucha molestia. El propio gobernador dijo que esta situación no puede quedar así incompleta y como está, mal hecha. Por otra parte, también ayer, en el caso del socavón, el gobernador Barbosa no aceptó, rechazó el dictamen que presentó la Comisión Nacional del Agua, en el sentido de que era natural el procedimiento y no había sobreexplotación de los mantos creáticos que generaron el socavón en Juan Cebonilla. El tema es que dice el gobernador que se harán más investigaciones para determinar si las empresas y la sobreexplotación es lo que está generando precisamente estas fallas geológicas que dieron pie al socavón. Ayer, una madre presentó una protesta en el Hospital del Niño Poblano. Dice que están aplicando tratamientos incompletos. Por su parte, el Hospital del Niño Poblano dice que sí se estará atendiendo a los niños con cáncer. El asunto sigue ahí en el debate y vamos a ver. El tema es que en Puebla las cosas se están haciendo y vamos a ver. Y por otra parte, el chile nogada, le comento, está ya sirviéndose en restaurantes y en mesas. Los costos van de los 250 a los 500 pesos y la verdad es que se pretende que con la temporada se reactive la actividad restaurantera en Puebla. Lo de hoy.